Porque no se ha cambiado nada, a pesar de los cantos de sirena que hemos oído. Y queremos que se sepa que no se ha cambiado nada, que se están cerrando camas, que hay mucha precariedad en los espacios sanitarios y que nosotros queremos que de una vez se hable de servicios públicos, 100 por 100 públicos, y se trabaje en ello, que no nos sigan contando cuentos. ¿Sigue habiendo recuerdos? Hombre, por supuesto, si graben los recortes. Hay recortes que además están programados con la Unión Europea para este año y el siguiente en total mil millones de euros en sanidad, lo cual indica que lo que nos cuentan no es verdad. Si han recortado a costa de la salud y la vida y siguen recortando, ¿dónde vamos a llegar a parar? Y además dicen que se van a recortar, se van a acabar los impuestos, esto es surrealista, no se pueden hablar de cortar los impuestos, lo que hay que hacer es recaudar debidamente y aplicar los impuestos a la sanidad pública, a los servicios públicos y a los bienes comunes. Pues que los devuelvan rápidamente porque incluso hay que mejorarlos. Y además para eso que nos cuenten más cosas. ¿Quieren volver a los niveles antes de la crisis? ¿Con qué modelo? ¿De qué estamos hablando? Queremos que se vuelvan a contratar a todos los despedidos, que se mejoren los ratios que eran escasos, que no se abuse de los trabajadores y desde luego que no se abuse de los ciudadanos.